primera jornada de una semana que probablemente sea de transición la jornada desde luego está siendo de transición hoy pocas referencias y pocas referencias también para esta semana aunque continuará el goteo de resultados empresariales en los últimos coletazos de esta temporada de presentación de resultados del cuarto trimestre de 2016 hoy hemos conocido los resultados de algunas empresas del mercado continuo tenemos que destacar que almiral es la compañía que más cae del continuo se deja un 4% después de presentar unas cuentas que no han gustado al mercado dentro del ibex 35 pues hay que decir que lo que telefónica e iberdrola le dieron al ibex la semana pasada parece que este lunes se lo quitan caídas tanto en la operadora como en la eléctrica especialmente destacadas en el caso de iberdrola que no hacen que el ibex caiga más ahora mismo a estas horas está recortando levemente y cotiza en niveles de 9.450 puntos porque hoy los bancos nos están dando un respiro y están compensando esas caídas en telefónica y en iberdrola más cosas destacadas las subidas que estamos viendo en amadeus goldman sachs le da un potencial de revalorización del 34% y en el lado negativo del ibex las caídas también en técnicas reunidas otras cosas importantes de la jornada pues tenemos que hablar de wall street los futuros ahora mismo están planos donde se van a publicar esta tarde datos de ventas de viviendas el famoso inversor que es pesimista marc faber conocido por su pesimismo sigue r que r con su discurso un discurso que lleva repitiendo desde noviembre bajista respecto a las bolsas estadounidenses repite que habría que infraponderar renta variable estadounidense y fijarse en otras opciones como por ejemplo bolsa en los mercados emergentes especialmente también la bolsa china y la posibilidad de ganar dinero con otros activos como el oro se muestra muy pesimista y además más pesimista que en los meses pasados porque dice que las caídas van a llegar en cualquier momento que lo van a hacer sin que exista un catalizador concreto que genere estas caídas que además van a ser como una avalancha